La actriz Carrie Bernance de Marvel fue hospitalizada tras ser atropellada en Nueva York, donde salió a celebrar la llegada del 2024. Esto se sabe sobre su salud. Carrie Bernance, actriz de películas de Marvel como Black Panther, Avengers y de color purple, sufrió un grave accidente. Carrie salió con amigos en Nueva York a celebrar la llegada del 2024 y la tragedia ocurrió la madrugada del 1 de enero, a pocas horas de la fiesta de fin de año. Su familia pide oraciones para la actriz, que sigue hospitalizada tras ser atropellada. Su madre Patricia Lee compartió en Instagram varias fotos de Carrie desde el hospital, revelando que Carrie estaba en un puesto de comida cuando un carro se estrelló y la impactó, causándole varias lesiones. La actriz sufrió fracturas y se dañó la dentadura, además de sufrir cortaduras en el rostro. Por favor, mantengan a Carrie en sus pensamientos y oraciones. Ella está sufriendo mucho, pero se está curando, expresó su madre en las redes sociales. Tiene algunos huesos rotos, fracturas y dientes astillados, pero agradece a Dios que esté viva. La actriz tuvo que ser operada de emergencia. Carrie ha estado en contacto con sus seguidores en Instagram después de la cirugía y les confesó que le preocupa, que aún no puede caminar. Solo quería agradecerles por sus oraciones y mensajes, compartió este 2 de enero en Instagram. Carrie es madre de un bebé de 7 meses y se ha extraído leche materna desde el hospital para alimentarlo. Afortunadamente el bebé no estaba con ella cuando sufrió el accidente y está a salvo con sus familiares. Carrie estaba con una amiga caminado por las calles de Nueva York y se detuvo en un camión de comida rápida. Cuando ocurrió el accidente cerca de la 1 y 40 de la mañana, un auto se estrelló contra ese lugar, en la 34 calle del Oeste y la 9ª avenida en Manhattan, hiriendo a nueve personas. El conductor del automóvil estaba siendo perseguido por la policía cuando ocurrió el accidente, reporta Bufeo TV. Carrie perdió el conocimiento y fue llevada de emergencia al hospital Bellevue. La actriz expresó en sus Instagram Stories que nunca había sufrido un dolor similar, pero que está enfocada en su sanación y no pierde la esperanza.